Todos, todos tienen que ver en esto y tienen que unificar esfuerzos, tienen que unificarse, no porque no me, no, no la hagan tampoco de moralistas, ay no, pero Luis Lim nos está metiendo en el mismo molde con los que vendrían siendo los capos y los políticos y los periodistas, no, 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 se trata de México señores, este es un llamado que hago, esta es una convocatoria a la unidad nacional, porque de otra manera no vamos a poder, nos van a enfrentar a unos con otros, desde incluso desde el ámbito policiaco, militar, de mercenarios, tratándose del asunto este de rápido y furioso, Estados Unidos les brindó apoyo logístico con armas, tanto a un cartel como al otro para que se maten y también en la política pasa lo mismo, el sistema, así es, el establishment, como le dicen, el static queue, así es, ¿por qué? porque los sobornaron a los diputados, a los senadores y entregaron el petróleo a las transnacionales, allí está todo, no se hagan tontos, no se hagan, digamos, no quiero ofenderlos diciéndoles pendejos, pero en realidad están en una simulación colectiva, los de arriba, los de abajo no tienen la culpa, priistas, panistas, perredistas, morenistas y los demás que no saben de ningún partido político y lo que quieren es mejorar su sistema de vida, para tener una vida digna, por favor, tómenlo más en serio, esto que vendría siendo la política es para servir a la gente, para servir al pueblo, no la chinguen, no se sirvan de ellos, como viven a toda madre todos, tanto periodistas, tanto políticos, tanto activistas, tantos líderes de opinión, pero también, pues, por supuesto, los que están en la mafia, ¿no? Pero lo más aún, los que están en el gobierno, incluso los de las universidades, viven a toda madre, pero millones de mexicanos están esperando que ustedes actúen, que ustedes se organicen, que ustedes se sincronicen, que ustedes se unifiquen para transformar realmente a lo que vendría siendo mi México lindo y querido, así es de que no nos hagamos pendejos, o sea, no se estén quejando del fraude electoral en el Estado de México tampoco, y si ya viene el 2018 va a pasar lo mismo, no chinguen, o sea, ya basta, y yo también me he acordado acerca de esto, yo quisiera ver la solidaridad, tanto a ciudadanos comunes y corrientes, ver que cambie la sociedad, que hay una revolución cultural en México, que haya ese despertar, levanta la cara, pueblo, realmente ya es hora, escucho esta canción, y levanta la cara, dice, y yo quisiera ver federales, quiero ver agentes de la policía judicial, quiero ver agentes municipales, agentes de tránsito, desviviéndose, o sea, por el servicio a la gente, llegando el momento en el que no se conviertan en represores, es bien bonita una sociedad solidaria, digamos, no levantar a esos niños de la calle, que están sufriendo, hay gente que está en la droga, les dicen homeless en los Estados Unidos, o los pordioseros, convertidos en piltrafas, necesitamos más conciencia en realidad, sean más solidarios unos con otros, yo pudiera considerarme de clase media, de clase media baja, pero saben qué, pienso mucho y empato con la gente más vulnerable, los marginados, pero también considero a esos empresarios nacionalistas, estoy en el ámbito también, no de la globalización multipolar, o sea que pluripolar, que pudiera considerarse, de la diversidad, de considerarnos todos los mexicanos, dentro de este compromiso, de apoyarnos unos con otros, de ser solidarios, pero ser, digamos, unidos, está muy sencillo todo, por el amor de Dios, así es de que, escuchen esta canción, por el amor de Dios, de un muchacho venezolano, donde se queja de la arrogancia, de la prepotencia, de cómo está sufriendo un pueblo, en manos del terrorismo, del terrorista, del terrorismo, que está impulsado por la oposición, apoyada y financiada por Estados Unidos, y también, no solamente auspiciada, sino también apoyada, por muchos sectores de México, que ahorita, es una contradicción muy grande, se están quejando, de la opresión, de la dictadura, del autoritarismo, de los fraudes electorales, y al mismo tiempo, están apoyando, lo que vendría siendo, la dictadura, civil, la dictadura, disfrazada que hay, de una oposición, en Venezuela, que en realidad, es una dictadura, no del gobierno, es una dictadura, criminal, asesina, terrorista, que está matando niños, con unos, morteros, ya van dos niños, jóvenes, de 15 años, de menores, de 18 años, que en vez de disparar, se han disparado ellos mismos, véanlos en las noticias, de cómo han quemado, jóvenes, la misma oposición, y así, muchos, están apoyando, el derrocamiento, que sería muy cruel, del actual sistema, del actual gobierno, y del estado, bolivariano, revolucionario, de Venezuela, es un pueblo, el que está en el gobierno, ahorita, no es un estado, corrupto, como lo es, el que está en México, ahorita, lidiando, con esto, que vendría siendo, bloqueado, la democracia, y con un autoritarismo, de más de 100 años, despierten, pueblo mexicano, levanta la cara, por el amor de Dios, Luis Jim García, que no está cubierto, de su rostro, está dando la cara, yo estoy dando la cara, así es que, por el amor de Dios, ustedes levanten la cara, levanten la cara, mexicanos, al grito, no de guerra, al grito, de la paz, por la democracia, por la justicia social, y el progreso para todos, así es que, vamos a seguir con ustedes, también, me he inspirado bastante, para poder, estar con ustedes, y decididamente, con valentía, con vigor, con entusiasmo, con inspiración, digamos, hasta divina, es que me atrevo, a darles yo, este llamado de atención, levanten la cara, no la chinguen, levanten la cara, no chinguen, ya, o sea, en el aspecto, sociopolítico, y también, en el ámbito, que vendría siendo, en las observaciones, en la geopolítica, infórmense bien, busquen en el internet, busquen la información, adecuada, para que tengan una noción, y tengan, datos concretos, de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela, está ocurriendo, algo, que nos dice mucho, a los mexicanos, y, es donde les explico, como, hay una contradicción, muy, eh, preocupante, muy tranquilos, todos, ah, hubo fraude, y ya, como que, saben, que les quiero decir, a los mexicanos, yo los quiero mucho, y en realidad, eh, me solidarizo, con lo que le está pasando, a los periodistas, matándose, mexicanos, no están acostumbrados, a la democracia, están como en pañales, no porque los subestime, pero así quieren estar, yo no sé, qué les está pasando, levanten la cara, quejan en México, de que hay fraude electoral, apenas, no, eso no es nada, eso no es nada, lo que están viviendo, en, en Venezuela, la oposición, que está apoyada, con miles de millones, de dólares, y que están actuando, con terrorismo, o sea, con bazucas, con morteros, poniendo a jóvenes, a niños, al frente, del combate, eh, contra una guardia nacional, que incluso, no están armados, no son como en México, que en México, no solamente los, hay masacres, hay desapariciones, hay, por el amor de Dios, hay mucho que explicarles, y lo que, llego a la conclusión, en estos momentos, yo, es de que los mexicanos, no están, eh, digamos, entrenados, para la democracia, no quieren saber, de democracia, realmente, es una simulación, tremenda, la que hay, o sea, yo, estoy muy de acuerdo, con, porque entre todos, los políticos, el menos peor, es López Obrador, porque yo lo considero, honesto, a mi nadie, me lo ha metido en la cabeza, yo lo he investigado, como he monitoreado, la situación en Venezuela, sin embargo, él está muy a gusto, está muy a gusto, pues tienen presupuesto, ellos, en Morena, no que los critique, yo siempre voy a apoyar, a don André Manuel López Obrador, porque es el menos peor, les digo, pero, ahí está una periodista, que yo admiro también, y sueño, con conocerla personalmente, como López Obrador, a Carmen Aristegui, y pasa lo mismo, está en una coyuntura, ahorita, de que quejándose, del fraude electoral, día y noche, pero muy tranquilos, no tienen estrategia, no tienen una sincronía, no tienen una unidad, para poder detener, ese proceso, de, de función, de descomposición, del sistema político mexicano, los más vivos, siempre se los están chingando, o sea, y se, me hace que, última hora, están muy a gusto, también, no hay por qué quejarse, yo, líderes de opinión, como ellos, que los admiro, tiene que ver una, para ser revolucionarios, para ser transformadores, activistas, y verdaderamente, luchadores, por la real democracia, la justicia social, y el progreso para todos, tenemos que tener una autocrítica, no cerrarnos, no ser autoritarios, desde el ámbito civil, desde el ámbito de la ciudadanía, imagínense, estuvieran en el gobierno, ellos no creen, que se equivocan, López Obrador, y Carmen Alistegui, están favoreciendo, prácticamente, el derrocamiento, de un gobierno, revolucionario, transformador, de la sociedad, en Venezuela, que está muy, todavía, frágil, pero está creando, sus cimientos, para que la historia, nos va a poner en su lugar, tanto a López Obrador, como a Carmen Alistegui, que no han apoyado, la transformación social, cultural, por la cual, está pasando Venezuela, en realidad, les van a dar una lección, los venezolanos, si es que, Estados Unidos, y la oposición, a través del terrorismo, no los invaden militarmente, porque esa es la, 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 la directriz, que hay ahorita, va a haber, incluso, pues, maniobras militares, de los países, aledaños, ahí, que conforman, pues, el bloque, de Occidente, como es, unos que están vendidos, con la corrupción, y con el gobierno, de los Estados Unidos, si tiene mucho que ver, mis apreciaciones, acerca de Venezuela, porque en México, pues, hay una incongruencia, hay una inconsistencia, hay una contradicción, por parte de los líderes, de opinión, de los activistas, de los políticos, y de la ciudadanía, en general, pero no por mala fe, tal vez, les doy el derecho, de la duda, porque, están mal informados, métanse a Telesur, métanse a, BTV, U, B, ¿no? B, T, U, B, T, U, B, punto, G, O, B, punto, U, B, E, bueno, es venezolana de televisión, pero, ahí está abreviado, o, ART.com, en español, les estoy dando la orientación, para que tengan, dos ámbitos, de donde informarse, porque ustedes nomás se informan, a través de los medios de comunicación, la radio, toda la radio en México, todos los medios de comunicación, la televisión, y los medios impresos, en su mayoría, ya están configurados, por parte del sistema, para favorecer, el Statique, el establishment, que le dicen, para que no pase nada en México, que se las pueden dejar ir, y no haya ningún problema, para que ustedes estén tranquilos, por el amor de Dios, aprendan, que la democracia, realmente, el juego de la democracia real, de la verdadera, es tener justicia social, es tener, también, progreso para todos, no nomás es de que, vamos a votar, y si nos hacen casos, y no hay fraude electoral, no, la democracia constituye, también, un compromiso grande, para que haya justicia social, hay muchas muertes de periodistas, no solamente, de dirigentes de oposición, verdaderos activistas, verdaderos políticos, de buena fe, que los están matando, estratégicamente, a través de los sicarios, y de los mercenarios, de Estados Unidos, que están, pues, orientados, para que el Estado mexicano, que es muy corrupto, ya no hay vuelta de hoja, y, y, que él es el que permite, el Estado mexicano, el Estado fallido, que todo este tipo, de descomposición, continúe en esta democracia, decadente, clase política, despierten, levanten la cara, por favor.